jajajaj ¿Qué dices? Quiero invitarle ¿Que vas otra vez? Oye, quieres invitarle Yo voy con Boise Pero ¿Que arde? ¿O vas con Morde su? ¿ su? Le roba toda la experiencia y ella I shall bring great suffering I shall bring great suffering we are three colossus CHU CHU MOTHERFUCKER well, I'm going home and I'm going home I'm going home she's my super she's my super no, 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 no no, 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 no La cosa es que en el video tenemos los tres Yo quiero todos los lindajes bélicos carajo Yo tengo... ¿Todo tanque a B? Todo tanque a B Chau Es una lámpara verdad Somos tres tanques El meta de tanque es la moda Oye y Dario se lo puede hacer su full tanque igual lo mataría si haga full daño Igual le haría full daño Porque le pega al filial Le pega duro al filial Y le deja aplastar a todo el mundo Y el mal que es anti-carry El mal solo es anti-carry nada más Anti-tanque no es, no tanto Ah no esperate si podría ser el full tanque Porque su... Yo me lo agarro a Echo Cuando tengo Echo me lo agarro con el ulti y le hace mierda Ah si Echo a mi Interesante A ese le voy a hacer focus con mi ulti porque le hagan mierda Ya bacán Si Porque no te aseguro si le da ¿Que? Oye sabes que me di cuenta que ahora la... El item de... El item se magica que costara 500 ahora cuesta 450 Si Han bajado algunas cosas Y han cambiado otras cosas Veamos el Relay ahora hacernos con la barra innecesariamente grande Que ahora cuesta menos y tiene menos AP Ahora puedo Ahora puedo Ahora puedo No pues la Relay tiene mas AP Claro Ahora tiene mas AP Si en AP tiene un Es porque le cambiaron Pero digo la barra innecesariamente grande Tiene menos AP Pero mucho mas barato ¿Que? Yo le tengo supone de estas como incagar en comando Si Ahí estas como incagar en comando Ahi estas como incagan en comando Yo Pero salgito yo Porque todo el mundo la tiene y se siente pobre Report Zona, Skarners y Vain para la toma del steam Ya Bueno compraron una blindaje ALCO Y hacerá tambien blindaje vellico Y salteriá Choa que era mas cara Y Volkommen Chua es el Emma Chua es el mismo Chua es el mismo Si, pero falta uno entre los colores Ah, no, entre los cuatro colores No, pues eso son cuatro, pero falta uno ¿Qué poquitos faltaron? ¿En la ADC? Mmm, ADC faltaría, porque ninguna se puede ser O no, pues él es ADC ya No, falta el Niki Falta el Niki Muy bien Podría mandar a Skarne en el Mundo, en el Mundo, en el Mundo Oh, mi Garen Aunque no sé qué tipo de SC tiene Garen para su pudier Pero, valga una mierda Un miscolores El de la otra figura con Morden Ese está loco Ah, es un enemigo estreno Ah, es como el de la otra figura No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Sin azar an Bienvenido a Summoner's Rift 30 Seconds until Minions spawn First Blood Minions have spawned If I must Desolation is coming For Great Formant Misery Loves Company Minions Minions Highdies Minions Minions Bunyu Over At By Cynova Through By Cynova It's next ¡Suscríbete! ¡Gracias! para el otro lado, vamos a lesionar ¡Dios, Raya! ¡Vuelta a la casa abajo! ¡No aparece! ¡Aquí va a ser el 30, ¿verdad? Por gran tormento. Misery loves company. What does the drone say? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Esa vez cuando la hace sin duda W no puedo ver donde va a caer hasta que va a caer Ya voy a ver, ah si antes sí se ve, antes sí se ve Desolación es coming 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 So we are... We shall see... El enemigo ha sido slain Voy a ayudarte, oye, dale This whole living thing is highly overrated If I must Look, the car is left there Don't move Don't move Don't move Don't move Don't move Don't move No Oh, no What are you doing? Are you glad you let go? Do you want to let go? Do you want to let go? Go Go Now's a time Go 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 Misery loves company So be it Suck 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 ¡Ahhh! ¡For Great Torment! ¡You only need to click... ...for this! An ally has been slain. ¡Deadead's chance! ¡Como! ¡EL! Cómo! ¡Como! ¡Valzado! ¡No. ¡Ahhh, ¡Valzado! ¡Gracias! 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 ¡Un enemigo ha sido derrotado! ¡Un enemigo ha sido derrotado! ¡No 주ridor! "... ¡Porintámare dice ah! ¡Ah! ¡Ahhh! esta mordida, no importa si mi ulti, yo le lanzo mi ulti, ah bueno, mi ulti dura mas que tuve, yo no es mi Misery loves company Me yendo, me yendo, me yendo, me yendo, me yendo, no. ¡Gracias! 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 ¡Asaia! ¡No, ustedes tienen que verlos! ¡Si, ¡must! ¡Sona! Esta man es buena jugando Sona porque por lo menos es muy buena ¡Ah! 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 ¡Desolación! ¡Increíble! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer vauntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!